Este fin de semana se celebrará el Manilva Music Festival, un evento con carácter internacional en el que tendrán cabida más de 20 grupos. Este certamen, enfocado para las familias, supondrá también la contratación de más de 150 vecinos. Hace unos días se presentaba en el Salón Municipal de Plenos el certamen musical más importante de la provincia, Manilva Music Festival. El alcalde, ahora en funciones, Diego Urieta, promotores de esta iniciativa y el cantante malagueño Javier Ojeda daban a conocer diferentes detalles de este evento que se llevará a cabo en el recinto ferial los días 29, 30 y 31 de mayo. El regidor manilveño destacaba la importante repercusión internacional de un festival de estas características que además sitúa a nuestro municipio como referente. Urieta informaba que gracias a la realización en el término de este certamen se podrá proceder a la contratación de numerosos vecinos para cubrir puestos como auxiliares de limpieza, seguridad, o montadores. Igualmente el primer edil explicaba que la aportación del consistorio para la realización de este evento es ínfima. Manilva Music Festival está proyectado para las familias por lo que los más pequeños podrán divertirse con numerosos entretenimientos destinados para ellos mientras los familiares disfrutan de los músicos que forman parte de este importante cartel. Uno de los promotores de Manilva Music Festival comentaba durante la rueda de prensa las posibilidades que ofrece el municipio para la realización de este importante evento. Vimos de Manilva que tenían toda la infraestructura, tenía todos los puntos que necesitábamos para que el festival sea un festival para familias donde la seguridad es lo más importante para nosotros, que la gente puede venir a disfrutar con su familia, va a haber castillos, todo tipo de zona para niños, pintura y toda esa cosa, mientras que los padres pueden estar tranquilos viendo las bandas. Más de 20 bandas pasarán por el escenario durante estos tres días, la gran mayoría de origen británico, como The Christians, The Universals, The Arkans, King Hamon, The Electric Stars y Stone Foundations, entre otros. El domingo, como broche de oro, tendremos la oportunidad de ver en concierto a Javier Ojeda, quien además destacaba que musicalmente este certamen será único. Este artista ofrecía también alguna pincelada de lo que será su actuación en este evento. Bueno, creo que es un festival que me hace, le acabo de decir antes a Marca, que me da muy buen feeling, creo que desde el primer momento que me he mencionado la posibilidad de estar, me encantó la idea. Creo que es un festival precioso de interrelación entre ingleses y andaluces, que al fin y al cabo representa mucho también lo que he sido yo con respecto a la música. O sea, la paradoja de ser un andaluz empezando a hacer una música que viene de Gran Bretaña y de América, ¿no? Y ellos digamos que son unos ingleses que están inmersos también en nuestra realidad. Creo que musicalmente, por lo que estoy viendo, es música total y absolutamente de mi paladar y nos hace muchísima ilusión. Vamos a aprovechar para presentarnos este último trabajo y, por supuesto, el tramo final de la actuación. Vamos a tocar algunos clásicos que he hecho a lo largo de toda mi carrera con Danza Invisible en formatos muy remozados, con lo cual la gente va a poder disfrutar de todas esas canciones que hicimos en los años 80 y los años 90. Y nada, alcalde, que ha sido muy amable conmigo, que estoy encantado de que me hayas tratado también desde que estoy aquí. Las entradas para estos tres días de festival pueden adquirirse a través de la página web malagamusicfestival.com, aunque se informará más adelante de los puntos de venta físicos que estarán repartidos por toda la costa.